Hola, soy Pinto y hoy os traigo una review de Fantasia Mai Tai, un tabaco para chisa de la famada marca Fantasia. Como veis es el formato de 50 gramos, la caja de cartón, con el sobre interior de cierre hermético, con todo el logo de la marca en uno de los lados. Es un tabaco que he disfrutado mucho la verdad, me lo fue bastante rápido, como veis ya me he quedado sin, pero bueno, todavía tengo suficiente para haceros esta review, esta cazoleta, la última. Siempre intento probarlo varias veces los tabacos antes de grabar una review o una cata, para que sea lo más objetivo posible con el tabaco, porque si te sale mal y lo estás grabando, pues no vas a tener una buena visión del mismo. Entonces os voy a comentar primero lo de siempre. El corte, se puede ver, es el habitual en la marca, un corte bien desmenuzado, pequeño, y la melaza no está teñida de rojo. Yo creo, bueno, sospecho, que tiñen la melaza, o sea, el tabaco es teñido para tener este marrón, porque la melaza está llena, es un marrón rojizo, no es como puedes tener en un ajla, que ves el color más marrón oscuro. Entonces lo tiñen para parecer más natural, yo creo, y está bien. Tenía bastante bien de melaza, aunque la he aprovechado, y ahora ya os comento el olor. El tabaco huele como el cóctel Mai Tai, si habéis probado en una coctelería o en algún bar o garito, es muy parecido, aunque huele menos dulce. Se aprecian toques de melocotón, del toque de alcohol que suelen, bueno, llamamos de alcohol el toque de alcohol que suelen meter en los tabacos, para darles ese aroma a cóctel, ese sabor a cóctel, y que no sea siempre una mezcla de frutas. Entonces se aprecia un toque como de melocotón, de granadina o naranja, como así, como un zumo, y el toque de alcohol. Está muy bien, a mí me gusta mucho, y no es excesivamente dulce. El humo, como podéis ver, es un humo blanco y denso, el habitual de la marca. Cuando compramos este tipo de marcas, con el gasto que conlleva de envíos, que se lo venden en Estados Unidos, sabemos a lo que nos enfrentamos. Y siempre son estas marcas que podríamos denominar premium, porque están fuera de nuestro alcance habitual en estancos, de momento, esperemos que alguna llegue. Tienen un gran humo blanco, denso, sobre todo fantasía, es muy fácil de manejar el calor, es muy difícil que se te queme. Al sabor, sabe prácticamente como huele, un poco menos intenso. En ocasiones le falta intensidad, pero es fácil controlarlo con los carbones, que vuelva a recuperar el tono. Entonces, tiene el toque de alcohol, sabe como... Sí, como el cóctel tiene un deje de melocotón muy suave, como granadina, una mezcla muy equilibrada, no sé. No sé si es granadina, zumo de naranja... También recordamos que el Mai Tai, como casi todos los cócteles, cuando lo preparas, o te lo preparan en un bar, hay distintas versiones del mismo. Entonces, no sé cuál de ellas, igual hace el clásico. Está muy bueno, no es excesivamente dulce, no es empalagoso, y la verdad que da gusto. Ahora sí intentaré poner en algún lado el setup, porque no puedo mover ahora mismo la cámara, pero estoy fumando con la Halima Multimetal, agua con hielo en la base, la Narvis V4, una Alien Minifunnel y tres Coconaras. Y doble de papel albal, siempre hago doble. Y agujeros en el centro no le hago, pero bueno, eso es lo de menos. Del Coconara, tras mirar un poco, creo que lo que hacen es cortar las piezas de 96, cortarlas más para hacer el pack grande y hacerlas rectangulares. Dura un poco menos, pero la ventaja que tiene es que es más fácil controlar el calor, porque puedes ponerlo normal, que sería apoyar las partes grandes, o sea, apoyarlo así, pero en el caso de excesivo calor o al principio de la fumada, los americanos lo que suelen hacer es ponerlo Stonehen Style, que lo llaman, que es ponerlos por el lado más fino para que queden menos superficie del carbón tocando el papel albal y es más difícil que se queme. Entonces, ese es lo positivo, que está bastante interesante también. He estado teniendo algún problema con el audio, con el vídeo, y estoy ahora grabando desde un iPad, entonces no sé cómo lo montaré, por eso no lo puedo mover tampoco, y espero que todo salga bien, que no tenga excesivo desfase de audio, ni al subirlo al YouTube, ni grabando, intentaré montarlo como pueda. Muchas gracias por verme, nos leemos por el foro y por los comentarios. Las reviews escritas, tanto de este como de todos los que pruebe y muchos más, las podéis tener en el foro jucaspain.com, que os recomiendo, es un foro español y está muy bien. Si no estáis registrados, somos buena gente. Así que nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos leemos. Adiós.